Más ciclos biogeoquímicos, el objetivo de la clase, conocer de qué manera los compuestos inorgánicos fluyen en el ecosistema. Ciclo biogeoquímico, ¿qué significa? Que los elementos químicos que se encuentran en la naturaleza realizan un recorrido. Pasan por la tierra, pasan por los seres vivos y se devuelven a la tierra. Eso significa que es un proceso cíclico que se está repitiendo constantemente, en donde estos elementos químicos van a estar tanto en la materia biótica como en aquellos factores que forman parte de lo abiótico. Que significa la biocenosis, que es la vida, y el biotopo que son las características del medio ambiente como el suelo, el aire, el agua. Y de esto dependen todos los seres vivos, por eso hablamos de todos los niveles tróficos, de los productores, los consumidores y de los descomponedores. Estos ciclos los podemos estudiar de tres maneras. Está el ciclo de los gases. Estos gases van a circular, pero específicamente sus elementos químicos que nosotros podemos encontrar en la atmósfera. Como es el caso del oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, que se encuentran en el aire y nosotros obviamente utilizamos el oxígeno, le aportamos a la naturaleza el CO2, pero también actividades que realiza el hombre, las industrias, vehículos. Ellos también están aportando el CO2 y esto debe circular gracias a la presencia de los vegetales porque nosotros no lo utilizamos. Y el nitrógeno que también se encuentra como nitrógeno molecular en el aire, nosotros los seres vivos no lo podemos usar así como está, tampoco los vegetales de manera directa. Así que en ese proceso nos ayudan los organismos que se llaman descomponedores. Y de esa materia, esa materia va reciclándose, devolviéndose, procesándose una y otra vez. Obviamente cuando los seres vivos mueren, devuelven todos estos elementos químicos a la naturaleza. Están también los ciclos que se conocen como sedimentarios. Eso significa que se van al fondo marino y van arrastrando elementos químicos. Por ejemplo, un día de lluvia, arrastra estos elementos químicos desde los cerros, va a llegar a los lagos, al fondo marino, ¿no es cierto? Y ahí se forman sedimentos. Y debido a las mareas, eso se vuelve a mover, puede salir a la superficie y uno lo puede comenzar a usar nuevamente. Entonces, este ciclo sedimentario se da gracias a la presencia del agua, porque el agua ayuda a arrastrarlo. También ayuda, ¿no es cierto?, que si hay un movimiento marino, pueda esto circular desde el fondo y volver a surgir hacia la superficie terrestre. En este caso, al ciclo sedimentario pertenece el fósforo, el azufre, el hierro, ¿no es cierto?, y que ellos son muy importantes para los seres vivos. Y por último, el ciclo hidrológico, todos lo conocemos, es el famoso ciclo del agua, que va circulando en la naturaleza, en la atmósfera, ¿no es cierto?, y se vuelve a repetir el ciclo una y otra vez. Entonces, lamentablemente ahora con el tema del calentamiento global, en algunas zonas estamos siendo más áridas, más secas, menos cantidad de lluvia, ¿no es cierto?, pareciera de que esta agua no estuviera circulando, pero es producto del calentamiento global. Ahora el agua es muy importante para los seres vivos, la podemos encontrar de manera molecular, o la podemos encontrar también formando parte del ciclo gaseoso, como el hidrógeno molecular, o del sedimentario, ¿no es cierto?, en el fondo marino que también se encuentra el agua. Vamos a partir con el ciclo del agua. En el ciclo del agua, si nosotros miramos la imagen, podemos partir por estas grandes masas de agua, ellas se evaporan, al evaporarse, ascienden a la atmósfera, y en la atmósfera, ¿no es cierto?, si se encuentran con aire más frío, se van a condensar, y si se sigue enfriando, se va a transformar en precipitación. Dependiendo de la temperatura y el lugar donde vaya a precipitar, esta puede precipitar en forma de granizo, de nieve o de agua. Una vez que se devuelve a la tierra, fluye desde los cerros hacia abajo, formando los ríos, se acumula en los lagos, y ese proceso cuando va recorriendo los cerros hasta llegar nuevamente al mar, está un proceso que se llama infiltración, en donde el agua se absorbe en la tierra y forma parte de las napas subterráneas, o de la escorrentía, que significa, ¿no es cierto?, que esa agua, debido a los deshielos, sobre todo en época de primavera, fluye mucho más, aumenta el nivel del agua de los ríos, y nosotros podemos ver en esa época mucho más agua. Ese proceso se llama escorrentía cuando es producto de los deshielos, y vuelve otra vez al mar, y se vuelve a repetir el ciclo. Por lo tanto, en este ciclo, tenemos que hablar de las precipitaciones gracias a la formación de las nubes, y dependiendo de la temperatura, se va a transformar en agua líquida, o sólida, en forma de nieve o granizo. La escorrentía, debido al derretimiento de los hielos, que se acumularon en la época de invierno, viene la primavera, y se transforma nuevamente en agua, para formar parte de ríos, lagos, y llegar al mar. La percolación significa, que estas precipitaciones se van a infiltrar en la tierra, y van a llegar a las reservas de agua subterránea, o también conocidas como napas subterráneas. Es la donde la gente puede sacar agua de pozo, que en esta zona, los pozos, no es cierto, están muy secos, había que cavar mucho más a fondo, para poder encontrar un poquito de agua, y esto se debe a la sequía, que estamos viviendo hace ya varios años. Luego, no es cierto, se repite la evaporación, que significa que el agua líquida, se transforma en vapor, esta agua líquida, que se transforma en vapor, puede ser del mar, del río, o del lago, y vuelve a la atmósfera, por acción de la energía calórica. Este proceso se repite varias veces, no es cierto, está constantemente repetido, se repite, y nuevamente se vuelve a repetir, pero lo importante de esto, para los seres vivos, y para nuestros procesos biológicos, el agua es vital para la vida. Nosotros también participamos, en este ciclo de agua, cuando sudamos, o transpiramos, liberamos el agua, en forma de vapor. Y el agua, porque nosotros la debemos beber, y porque es tan importante, porque gracias al agua, se pueden realizar reacciones químicas, en nuestro organismo, y ayuda al transporte también, de sustancias. El ciclo del fósforo, que el fósforo pertenece, a uno de los ciclos sedimentarios, porque es importante estudiar, el ciclo del fósforo, el fósforo, forma parte de moléculas orgánicas, que son muy importantes, para nosotros, por ejemplo, los ácidos nucleicos, que tienen que ver, con nuestro material genético, y el ARN, también para la formación, de proteínas, para la formación, de las membranas biológicas, que tienen fosfolípidos, también para la formación, de ATP, que es la molécula de energía, y también forma parte, de nuestra estructura, como los huesos y dientes. Nosotros, el fósforo, lo podemos encontrar, en el suelo, y rocas fosfatadas, por lo tanto, lo podemos encontrar, en los minerales, y también, forma parte, de los sedimentos, oceánicos, como fósforo, inorgánico. Entonces, la importancia de ello, es porque forma parte, de estructuras de nuestro cuerpo, y de estructuras muy importantes, sobre todo, el material genético, que es nuestro ADN, es un tipo de ácido nucleico. En relación, al ciclo del carbono, y el ciclo del oxígeno, que está tapadito ahí, se estudian juntos, porque ellos se realizan, gracias al proceso, de fotosíntesis, por lo tanto, son los vegetales, los responsables, de tomar, este dióxido de carbono, de la atmósfera, y transformarlo, en moléculas orgánicas, como la glucosa, el almidón, o la celulosa. Ahora, ¿cómo llega, el dióxido de carbono, al ambiente, a la atmósfera? A través de procesos, de combustión, cuando quemamos algo, las industrias, liberan mucho carbono, dióxido de carbono, por el hecho de trabajar, con, carbón mineral, también, todas aquellas cosas, que funcionan, con petróleo, o los derivados, del petróleo, también al combustionar, liberan CO2, al ambiente, y también, el proceso, de descomposición, a cargo, de los descomponedores, esta materia orgánica, cuando muere, tanto vegetales, como animales, o cualquier ser vivo, empieza un proceso, de descomposición, y en ese proceso, de descomposición, devuelve, todo lo que tiene carbono, en su estructura, a la naturaleza, y lo devuelve, como CO2, por lo tanto, este aporte de carbono, a la naturaleza, va por, acción de los combustibles, fósiles, y todos sus derivados, que ellos, al combustionar, liberan CO2, y todo el resto, de los seres vivos, al momento de morir, devuelven, devuelven esta molécula, pero ahora, la fotosíntesis, ¿qué hace? La fotosíntesis, limpiaría nuestra atmósfera, tomando el CO2, para transformarlo, en molécula orgánica, pero las raíces, absorben el agua, y cuando el agua, se rompe, en el proceso, de fotosíntesis, se rompe en hidrógeno, y libera, las moléculas, de oxígeno molecular, al ambiente, que nosotros, lo utilizamos, para respirar, y que es muy importante, para poder realizar, los procesos de combustión, si en el ambiente, no hay oxígeno, no puede realizarse, ningún proceso, de combustión, el ciclo del nitrógeno, el nitrógeno, está en forma molecular, en nuestro ambiente, ningún ser vivo, lo puede tomar, de la forma que está, en el ambiente, por lo tanto, necesitamos de la ayuda, de los descomponedores, específicamente, de un grupo de bacterias, hay grupos de bacterias, que se llaman, bacterias fijadoras, del nitrógeno, bacterias nitrificantes, bacterias desnitrificantes, gracias, a la ayuda, de estas bacterias, que se encuentran, en las raíces, de algunas plantas, como las leguminosas, puede ocurrir, todo este proceso, tomar el oxígeno molecular, e irlo transformando, en el proceso, también, la acción, de los relámpagos, puede fijar, el nitrógeno molecular, en el ambiente, por ejemplo, que hacen, las bacterias, aeróbicas, y anaeróbicas, o sea, las que pueden trabajar, en presencia de oxígeno, y las que trabajan, en ausencia de oxígeno, ellas se van a encargar, de fijar, el nitrógeno, en la tierra, este nitrógeno molecular, se va a transformar, en amonio, que es el NH4, luego, por acción, de otras bacterias, se va a transformar, en nitrito, que es el NO2, y finalmente, se va a transformar, en el ión nitrato, que depende, no es cierto, de otro grupo de bacterias, por lo tanto, los procesos, se conocen como, fijación, amonificación, que significa, amonificación, que hay bacterias, descomponedoras, que se les llaman, amonificantes, porque ellas, son las encargadas, de transformar, estos compuestos, nitrogenados, y lo van a transformar, una vez que, algunos seres vivos, ya dejan, no es cierto, de vivir, ellos, se van a descomponer, y van a obtener, de estos seres vivos, todo lo que es, la urea, el ácido úrico, y el amoníaco, quien hace, todo ese proceso, de descomposición, unas bacterias, que se llaman, de amonificación, porque se llaman así, porque transforman, los compuestos, nitrogenados, en amonio, y está, el proceso, de nitrificación, que también, participan bacterias, con el mismo nombre, del proceso, nitrificantes, ellas van a tomar, este amonio, que transformaron, las bacterias anteriores, y lo van a transformar, en nitrito, y luego, lo van a transformar, en nitrato, una vez, que está como nitrato, la planta, lo puede absorber, cuando la planta, lo absorbe, este nitrógeno, forma parte, de proteínas, que forman, los vegetales, por eso, nosotros, cuando consumimos, vegetales, también consumimos, proteínas vegetales, no tienen, la misma calidad, que una proteína animal, pero también, sirve, por ejemplo, al consumir, todo tipo, de leguminosas, y por último, está el proceso, que se llama, de desnitrificación, que también, lo hacen unas bacterias, con el mismo nombre, van a tomar, este nitrato, y lo van a volver, a formar, en nitrógeno, molecular, y lo van a devolver, a la atmósfera, y el ciclo, se vuelve a repetir, y si ustedes, se fijan, todo gracias, a la ayuda, de bacterias, ¿qué importancia, tienen estos ciclos, biogeoquímicos? Como resumen, ¿por qué es importante, el ciclo del fósforo? Porque gracias a él, nosotros podemos formar, ácidos nucleicos, proteínas, una molécula energética, que se llama ATP, y porque forma parte, de la membrana celular, o membrana biológica, forma parte, de los huesos, y de los dientes, el carbono, también es importante, porque todas las moléculas, que son orgánicas, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos, y ácidos nucleicos, todos ellos, tienen en su estructura, carbono, el ciclo del agua, muy importante, en los seres vivos, forma parte, del 60% de nuestra masa corporal, y este compuesto, es vital, porque él permite, reacciones químicas, que hacen, que los seres vivos, puedan estar vivos, debido a diferentes, reacciones químicas, ya, arrastra nutrientes, forma parte, de la sangre, ayuda a mantener, el cuerpo temperado, ayuda a mantener, el cuerpo hidratado, todos los trabajos, que hacen las enzimas, de nuestro cuerpo, no lo podrían hacer, si no existe agua, tenemos el ciclo, del nitrógeno, el nitrógeno, muy importante, ya sabemos, que solamente, hay bacterias específicas, que son las que se encargan, de transformar, el nitrógeno molecular, y por qué, necesitamos de estas bacterias, para que lo pueda absorber, un vegetal, porque gracias al nitrógeno, se pueden formar proteínas, también, forma parte, de nuestro, material genético, y por último, el oxígeno, que es el que nos mantiene, con vida, gracias a él, se pueden realizar, los procesos, de combustión, y en nuestro caso, ese proceso de combustión, se llama, respiración celular, y que a nivel macro, se llama, respiración, o sea, gracias, a esta molécula de oxígeno, se pueden generar, todos estos, estos procesos, eso serían, los que le tenía, que contar, el día de hoy, y, que.